Música El monstruo que se empuja, entrando en el retiro Hay que vencerlo despierto para que sientas el niño Música La curva para la seguida, que nunca le pasa ya Si hay conciencias amarillas, nace y se marchará Cuando sienta por las noches, que tu cuerpo se entrevese El sueño que antes llega, es que así te permanece Música Conciencia que en la tradición, alivio nunca hallará Cuando hay malos sentimientos, que salgan y ya volverán Música El alma malespiana, son los malos sentimientos El odio va a vicar en la muerte, tortura y orgullo Música El hombre cuando se muere, no se busca con la cual Si a la misma la piel es sucia, en su sueño saldrá Cuando sientan por las noches, que tu cuerpo se entrevese El sueño que antes llega, es que así te que te vienes Música 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 Gracias.